Amigos, amigos, amigos a pesar de todo, siempre vuelos amigos. El silencio habrá que compartirlo con las voces de los que no están, con recuerdos de los que se fueron y con la fuerza de los que aquí están. La palabra sonará más fuerte porque la música la protegerá. Aquí tenéis a mi guitarra y a mi gente, ¿qué tal si empezamos de una vez a cantar? Bastarán nuestras manos unidas para decir que somos de verdad. Pero al cantar os necesito sueltos, quiero el grito abierto, amigos míos, cantar. Amigos, amigos, amigos a pesar de todo, siempre buenos amigos. Unidos, unidos, unidos a través de todo, siempre amigos unidos. Unidos, conseguiremos ese rumbo sin favor ni escribón. Solo tenemos este barco que llevar a puerto y entre todos es mejor. El silencio habrá que compartirlo con las voces de los que no están. Pero al cantar os necesito sueltos, quiero el grito abierto, amigos míos, cantar. Amigos, amigos míos, cantar. Amigos, 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 a pesar de todo, siempre buenos amigos. Unidos, 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 unidos a través de todo, siempre amigos unidos. Unidos, 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 unidos a través de todo, siempre amigos unidos. Amigos, unidos, 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 unidos No, 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 no.